Hola, soy la profesora Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Hoy veremos la mastitis. Los gérmenes que pueden infectar la mama son diversos. La importancia de cada uno varía en diferentes épocas del año. Los más comunes son los streptococcus, la especie streptococcus agalactiae que vive exclusivamente en la mama. Sin embargo, puede provocar en el ser humano infecciones severas y es sensible a la penicilina. Los estafilococcus elaboran una coagulasa y diferentes toxinas, fermentan diversos azúcares, entre ellos la lactosa, y acidifican la leche moderadamente. Algunas enterobacterias como Escherichia coli, cuya frecuencia va en aumento por la utilización de penicilina a la que son resistentes. Corinebacterium piógenes que causa mastitis graves, cuya frecuencia aumenta en verano porque las moscas difunden a los gérmenes. Y después de los tratamientos con antibióticos pueden aparecer ciertas levaduras. Las propiedades de los patógenos que se aprovechan para identificarlos son la hemólisis y la coagulación, ya que tienen diferentes medios de infección que ponen en juego enzimas extracelulares, entre ellas las hemolicinas que destruyen a los glóbulos rojos y las coaguláceas que aumentan la velocidad de coagulación del plasma sanguíneo. Otras propiedades aprovechadas para la investigación son la fermentación de la esculina en presencia de sal de hierro, donde se ve el oscurecimiento del medio en torno a la colonia. Y en un medio salado, el 75%, se observan los estafilococos porque fermentan el manitol. Se hacen medios de cultivo selectivos por la sensibilidad que tienen algunos grupos. Además, estreptococos y estafilococos presentan diferencias en la hemólisis. Se distinguen tres formas de infección. Las mastitis clínicas, que se reconocen por vista y tacto. La mastitis subclínica, que no se reconoce directamente, pero hay una secreción anormal de la leche. Y las mastitis latentes, que solo se ve en examen bacteriológico y son impredecibles. El curso de la infección comienza con la penetración de los gérmenes por el pezón. Continúa con la llegada a los senos galactóforos, donde pueden presentarse tres casos. Que las bacterias se reproduzcan rápidamente, que las bacterias sobrevivan pero no se reproduzcan, o que las bacterias sean eliminadas por los leucocitos. En el primer caso, ocurrirá posteriormente el establecimiento de las lesiones y la producción de las toxinas. La propagación de la infección puede darse por varios motivos. Las manos del ordeñador o las pezoneras mal higienizadas. Un ordeño incompleto o violento que provoque heridas en el pezón. Un medio externo no higienizado, o el descanso de la vaca. Y la susceptibilidad del animal, que cambia en el ciclo de lactación y la cantidad de la leche que produce. Las consecuencias son económicas y en la calidad higiénica de la leche, ya que se modifica la composición y hay una disminución en la producción. Hay cambios organolépticos en la leche que varía según la gravedad de la infección. Para prevenir la mastitis, es importante el aislamiento de los animales nuevos y una vigilancia regular de las vacas, con exámenes de mamas y pruebas de control de la leche. La eliminación de los animales con malformaciones, respetar las reglas de higiene del animal y del establo, y el ordeño debe ser suave y completo, con meticulosos cuidados en la limpieza. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y los veo en la próxima clase.